Ya por fin tenemos aquí con nosotros la nueva actualización de Fortnite Bueno, nueva actualización, más bien sería como una nueva gran actualización Ya que sí, afortunadamente esta actualización viene muy cargada Han llegado muchísimas cosas Tenemos la nueva temporada número 3 de Fortnite Festival ya con nosotros Ya por fin se ha revelado oficialmente lo que es la nueva skin de Billie Eilish Con su nuevo mini pase de festival que incluye muchas recompensas gratis para todos los jugadores Han llegado muchas nuevas skins, tenemos nuevas skins de Marvel Ha llegado una nueva arma e incluso con esta actualización hemos recibido nuevas noticias Acerca del regreso de la skin de Kratos Así que todo esto y mucho más en este video Pónganse en cómodos y asegúrense de verlo hasta el final Por cierto, les mando un saludo a estas 5 increíbles personitas Que fueron los últimos en suscribirse a este canal Si tú también quieres que te salude en mi próximo video Simplemente suscríbete y activa la campanita de notificaciones Amigos, ya se encuentra disponible el nuevo pase de batalla Para todos aquellos que quieran agregarme y jugar conmigo durante esta temporada Bueno, les recuerdo que voy a estar agregando a todo el mundo Todas aquellas personitas Que simplemente usen el código creador de PozoXD en la tienda de objetos Cuando se vayan a comprar el nuevo pase de batalla o el club de Fortnite Si usas el código PozoXD para cualquiera de estas dos compras Simplemente haz un video de la compra Y envíamelo a mi Twitter que está en la descripción de este video Una vez reciba el video Te estaré agregando mi cuenta principal para que juguemos juntos Y bien amigos, lo primero de todo es que una de las cosas principales acerca de esta actualización Es todo acerca de la nueva temporada En este caso la temporada número 3 de Fortnite Festival Esta ya es la tercera temporada de este modo de juego La verdad es que este modo de juego Cambió bastante rápido de temporada La primera temporada fue de The Weeknd Hace poco tuvimos a Lady Gaga Y ya por fin a partir del día de hoy Está disponible la temporada 3 de Fortnite Festival Que incluye a Billie Eilish ¿Qué tal, güey? Como fuera de noticia Bueno, pues esta temporada 3 comienza el día de hoy Y estará terminando el día 12 de junio También como nos comentan por aquí Tenemos muchas nuevas recompensas En lo que es el pase de festival de la temporada 3 Que ya vamos a ver cuál es este nuevo pase de batalla O pase de festival, mejor dicho Vamos a ver todas las recompensas que incluye Tanto el trayecto de recompensas gratuitas Como el trayecto de recompensas premium No sin antes ver el tráiler de presentación de este nuevo artista Que ya lo han presentado Así que ahora mismo les voy a dejar este tráiler Aunque lo verán con un audio no original Ya que el audio original pues tiene copyright Así que no puedo ponerlo Pero bueno, por aquí tienen el nuevo tráiler de Billie Eilish Que tiene unas animaciones Impresionante, la verdad es que es un tráiler muy bonito ¡Suscríbete al canal! Ok, por ahí ya lo habrán visto Así que ahora sí que si se les parece bien Vamos a ver cuál es este nuevo pase De la temporada 3 del modo de festival Por aquí estarán viendo un vistazo general A cómo se ve este nuevo mini pase O bueno, no mini pase, perdón El pase de festival Así es como se llama La verdad es que es muy bonito Como han hecho este mini pase Se ve muy bien Y como es de costumbre Y ya como se habrán con estos pases Pues tenemos dos trayectos de recompensas Primero en la parte de arriba Tenemos el trayecto de recompensas gratuita Y esto lo puede conseguir todo el mundo Da igual si pagas, si no pagas Esto es para todo el mundo Completamente gratis Es más, mientras me encuentran En este video Acaban de abrir los servidores del Fortnite Acaban de activar los servidores Después de la actualización Así que por qué no Más bien entremos al Fortnite Y vemos este mini pase Ya dentro del juego Que se ve mucho mejor Que lo primero es que tal Como estarán viendo Tenemos como un nuevo fondo de lobby Tenemos un nuevo fondo Digamos del menú principal En este modo de festival Y si nos vamos al pase de festival Se supone que ya tengamos el nuevo pase O eso creo Pues sí Aquí lo tenemos Temporadas de festival Así que lo que les iba diciendo antes La parte de arriba Pues es digamos Gratis para todo el mundo Como primera recompensa Tenemos esta pantalla de carga La pantalla de carga De Billy Eilid Bueno, normalmente se llama La pantalla de carga De Billy Deslumbra Es una pantalla de carga Muy bonita Luego como siguiente recompensa Por aquí tenemos esta Que es una pista de improvisación Digamos un pack de música Para este modo de juego Se puede decir Luego tenemos esto por aquí Este efecto de aura Que se llama ritmo cardíaco Básicamente es un efecto de aura Digamos con efectos de Bueno, de este corazón Y como estos puntitos O estas estelas de fondo Bueno, pues sería un efecto de aura O una aura mejor dicho Que esto lo único malo Es que tan solo es para Fortnite Festival No es para todos modos de juego Como siguiente recompensa Tenemos por aquí este gesto De dándolo todo Bueno, pues por ahí lo habrán visto Es un gesto que está bien Es un poco básico Pero bueno, es algo gratuito Y lo bueno es que este gesto Sí, también lo podemos usar Para el Battle Royale Incluso para Lego Fortnite Y obviamente para Fortnite Festival Como siguiente por aquí Tenemos un emoticono De micro magmático Que esto tiene que ver Creo que con la renegada de fuego La renegada de lava Y hay más recompensas Que también tienen que ver Con la renegada de fuego Pero bueno, tenemos por aquí Esta pista de improvisación Que más o menos así es como sonaría Es un paquete llamado Silly Bros Y bueno, pues sería este Ok, por ahí lo habrán escuchado un poco Como siguiente recompensa A los 7000 puntos Tenemos otra aura más De ritmo nevado Esto la verdad parece una recompensa Del evento de Navidad De la Winterfell Tenemos esta aura Que bueno, repito Esto es solo para Fortnite Festival Tenemos otra pista de improvisación más Sweet Victory Que en español sería algo así como Victoria Dulce Creo que este pack de música O este tema de improvisación Me suena que es del modo de carreras De Rocket Racing Pero no estoy muy seguro Tenemos este graffiti De la renegada de fuego Bajo intenso No sé qué tiene que ver La renegada de fuego Con la temporada 3D De Fortnite Festival Pero bueno, ahí la tenemos Por aquí tenemos este pack de música Este tema de improvisación De Runaway Por ahí lo están escuchando Un poquito de fondo No sé si tendrá copyright o no Así que más bien Continuemos Tenemos la última recompensa Del pase gratis Y es esto de aquí Este bajo Esta especie de guitarra Llamado Magmatrónico Es bastante bonita la verdad Y bueno, también la puedes usar En lo que es el Battle Royale De Fortnite Así que esta sería La última recompensa Del pase gratuito Ahora hablemos del pase de pago Ya que este pase premium Simplemente por actualizarte a él Que por cierto Tiene un precio de 1800 pavos Por si alguien se lo estaba preguntando Al actualizarnos O comprar este pase premium Directamente nos va a estar dando Esta recompensa Que es la nueva skin de Billy Digamos con su versión verde La puedes usar sin gafas Y también la puedes usar con gafas Es una skin la verdad Que es muy bonita Y también como están viendo por aquí Pues incluye su estilo de Fortnite y Lego Que bueno, lo podemos ver aquí en esta imagen Cuesta 1800 pavos Este pase Y bueno, aparte obviamente De esta skin de Billy Verde Podemos conseguir muchas otras recompensas Digamos de la parte premium De este pase Que tenemos este micrófono por aquí Este micrófono de color verde Micrófono funebre Luego tenemos esta otra Bueno, pista de improvisación De Maps Que sería esta de aquí De esta canción Que es bastante vieja La verdad que esta canción Ya la he escuchado hace varios años Tenemos por aquí Una pantalla de carga Llamada Casa de Neón Que sería esta pantalla de carga De aquí de Neón Otra pista de improvisación más Llamada Friday I'm in Love Que bueno, sería esta canción La verdad no la conozco Pero bueno, suena bien Tenemos esta aura De dibujo dinámico Es así digamos Un poco animada esta aura Tiene bastante movimiento Otro tema de improvisación más O pista Que es esta de Young Plot No conozco este grupo musical La verdad Tenemos por aquí un gesto Llamado Bueno, un gesto no Perdón Un emoticono animado Por aquí tenemos Una de las mejores recompensas De este mini pase Y es esta mochila La corona de Billy Que bueno, es esta corona Básicamente es la mochila de ella Tenemos por aquí Esta pista de improvisación Que esto sí es de Billy Eilish La única canción de Billy En este pase Digamos de Bueno, del festival En este caso sería La canción de Oxitocin Como siguiente recompensa Tenemos este instrumento Este guitar De teclas durmientes Y como última recompensa El pase premium Tenemos su skin De Billy Verde Pero con un estilo Ultravioleta Que a mí en lo personal Este estilo me encanta De verdad que es una locura Este estilo también lo puedes poner Sin gafas O con gafas La verdad que es muy bonita Esta skin Ah, por cierto En la tienda también tenemos Nuevas cosas Han llegado todas estas cosas De esta colaboración Tenemos por aquí Bueno, esta pista de improvisación Esta canción de Happier Than Ever Sería bueno Pues esta pista de improvisación También tenemos esta De Therefore I Am Que bueno, pues Es otra de las canciones De Billy Eilish Y también tenemos Dos nuevos emotes Tenemos por aquí Este primer emote Que bueno, tiene un precio De 500 pavos Un emote muy bueno De la serie de ídolos Y bueno, obviamente De este artista Y también por aquí Tenemos este otro De Bad Guy Que en español significa Algo así como Chico malo O hombre malo Se puede decir Un gesto muy bueno De una canción Muy, muy famosa Así que bueno Todo esto ya está disponible En la tienda Para el modo de carreras Para lo que es Rock Racing También han llegado Nuevos cosméticos Ha llegado este nuevo coche El coche de Samurai Es un coche que la verdad Tiene muy buena pinta La verdad me gusta mucho Se ve muy bien este vehículo Pero bueno Sigamos hablando De nuevos cosméticos Ya que tenemos muchísimos Antes de pasar Con las nuevas skins Que han llegado Con esta actualización Que tenemos nuevas skins De Marvel Tenemos un nuevo Hulk Y tengo que hablarles De dos cositas Lo primero de todo Es que con esta actualización Como era de esperarse Pues se han agregado Nuevos estilos De Fornite Lego Básicamente Muchas skins de Fortnite Tanto nuevas como antiguas Que no tenían su estilo de Lego Que a partir de hoy Con esta actualización Pues ya lo tienen La verdad que son bastante También para esta actualización Pues han llegado cambios Para Fornite Lego Han llegado nuevos animales Tenemos los cerdos Nuevos osos Ya hablé de esto En el video que subió El día de ayer Pero bueno Todo esto también está disponible A partir de hoy Con esta nueva actualización De Fornite Lego Y bueno Con todos estos estilos nuevos De Lego Que habrán visto ahora mismo También se ha revelado Que una nueva skin Del Trooper AWR de Star Wars Va a estar llegando pronto Todo esto obviamente Será para el próximo mes El mes de mayo Es cuando llega Un nuevo evento Y colaboración con Star Wars En Fornite Por ahora esto es lo único Que se ha revelado Desde un nuevo evento De Star Wars Digamos en esta actualización Es muy posible Que la próxima semana Llegando todo el contenido De este evento de Star Wars Pero por ahora Tan solo sabemos Que una skin De estos Troopers De estos soldados Pues va a estar llegando En esta colaboración Y ahora si Por aquí les voy a dejar Un video con muchas De las nuevas skins Que han llegado Con esta actualización Entre estas skins Tenemos una nueva colaboración Con Nike Tenemos nuevas skins De Marvel Tenemos una skin Del nuevo Bananín El Club de Fornite Del mes de mayo E incluso el nuevo Paquete de misiones De subida nivel Así que les voy a dejar Este video Para que vean Todas estas nuevas skins A continuación Y luego les tengo Una noticia Cerca del regreso de Kratos ¡Gracias! 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 Bien, pues por ahí Han visto todo lo que son Estas nuevas skins Que han llegado Con esta actualización Todas estas skins Pues obviamente Son de la tienda Artículos Y estarán disponibles Muy pronto En los próximos días Y próximas semanas Si han llegado A esta parte del video Déjenme pensar En los comentarios Cuál de todas estas Ha sido su favorita Y como antes les decía Tenemos noticias De Kratos Ya como sabían O si no lo saben Pues hace algunas semanas Con unas pasadas actualizaciones Que tuvimos La skin de Kratos Fue actualizada Y fue agregada A la API Es decir De que Fortnite Tiene planes De que esta skin Está regresando Bien, pues tras esta actualización También se ha conocido Una vez más Que de nuevo Se ha vuelto a actualizar Lo que viene siendo La sección de Kratos Aunque por ahora Todavía no hay fecha Estimada de salida Pero bueno La buena noticia Es que por segunda vez consecutiva Han actualizado Lo que es la sección de Kratos Si me preguntan a mí Yo creo que la skin de Kratos Ya que esto es algo Que me preguntan mucho Literalmente todos los días En todos los videos Y por redes sociales ¿Cuándo crees Que la skin de Kratos Regrese? Bueno, pues si me preguntan a mí Yo diría Y creo que la skin de Kratos Estará regresando Puede ser en la última semana De esta temporada El caso es que tarde o temprano Tendría que estar regresando Ya la segunda vez consecutiva Fortnite actualiza Esta skin y su sección Así que sí o sí Va a estar regresando Repito Yo creo que saldrá En la última semana De esta temporada Así que bueno Tendremos que esperar Tendremos que tener Un poco más de paciencia Pero el regreso de Kratos Es inminente Otra de las novedades Es que con esta actualización Ha llegado una nueva arma Y es un nuevo fusil De asalto táctico Es una nueva versión De un fusil de asalto táctico Que ya teníamos en el pasado Y bueno Por aquí les dejo Un video cortito Para que vean Cómo funciona Y bueno Por ahora Estas son algunas De las cosas Más importantes Que han dicho Con esta actualización Posiblemente A lo largo del día Saldrán más cosas O se anunciarán más Y créanme Que este no es el único video Que estaré subiendo hoy Hoy subiré varios videos Así que estén muy atentos No olviden suscribirse Y darle me gusta Si este video les ha gustado Si ven la campanita Para no perderse lo siguiente Y recuerden Muy importante Usen el código PozoXD en la tienda Que esta forma Apoya mucho Han salido muchas cosas En la tienda Tenemos el nuevo Minipase Billy Eilish Así que si se van a comprar Algo Código PozoXD Para yo poder seguir Subiendo videos Todos los días Ahora sí que Si nos vemos por aquí En el canal En un próximo video Adiós Adiós